Bueno, acá tomamos otra parada, vamos a hacer un par de paradas más y listo para que no se mojen. Fíjense este monumento que todavía ni sabemos de quién es porque no está en la inscripción, pero lo que nos interesa es el análisis estilístico, más que la anécdota. Un monumento que tiene que ver ya con otra época distinta, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, aparece el Art Nouveau, aparece el gusto por lo místico, por lo geometrizado. Entonces tenemos un Nazareno, un Cristo, que tiene una imagen muy distinta de la que vimos del monumento a José C. Paz. En lugar de ser dramático, es casi que está inexpresivo, en una especie de trance. Casi hierático, muy bien. Entonces vemos cómo a medida que avanza el siglo XIX, van variando las estilísticas. Hasta que lleguemos al siglo XX también va a haber grandes cambios. Así que esto es lo que les quería mostrar, si quería hacer de nuevo un paneo. Tenemos mosaico, que ustedes van a estudiar en el periodo bizantino, todavía no llegamos. Y toda esta organización asimétrica o simétrica. Simétrica. Hay un eje de simetría y abajo hay dos personajes que son alegorías, que después habría que investigar a qué refieren. Pero la alegoría la identificamos por el atributo, por lo que en general uno tiene en la mano. Bueno, muy bien. Nos detenemos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!